Este tiro va a ser detenido por Iker Casillas y no hay repetición. No, 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 porque cuando se pudo haber este rovinado tranquilamente, se pudo haber pateado otra vez el penal. Como pasó con el penal español que fue convertido, ¿no? En primera instancia y después detenido por Justo Villar. ¿Cómo lo detenían? Bien, bien atento estaba la defensa paraguaya sobre los delanteros de España, ¿eh? Sí, Paraguay que no estaba jugando bien, y esto lo marcaba permanentemente Martino, intentó oponerse. Vos tenés dos caminos para jugar contra un equipo como España, que es muy parecido a lo que hace el Barcelona, con algunos intérpretes distintos. O le achicás espacios o le quitás la pelota. Como a veces no le podés quitar la pelota porque no podés, porque decididamente la tiran ellos, tenés que achicarle los espacios. Y Paraguay dirigió ese camino, aunque llegó bastante, ¿eh? Decía Casillas hace un ratito, no estamos acostumbrados a sufrir tanto. Y claro, España a veces gana los partidos por imposición de la pelota, por el toque que describe Diego permanentemente, y por delanteros que son letales. Hoy el único que está por encima un poco de la expectativa de la gente, o la expectativa anterior a la presentación de España en esta Copa del Mundo, es Villa. Todavía no ha entrado en sintonía Fernando Torres, que recordemos terminó la última parte del año jugando, pero en el medio tuvo una operación de rodillas. Ahí veíamos en la última acción en nuestro laboratorio como en el penal de España también había invasión de los jugadores españoles en ambas instancias, ¿no? Porque ataja finalmente Justo Villar en una situación en donde el árbitro no tuvo el mismo criterio para la misma situación. Y hablando de árbitro, Fabián, cuando ya vamos a volver a Ciudad del Cabo, donde nos esperan nuestros compañeros, en carrera sí Héctor Valdazzi. Y eso es importante también para el fútbol argentino. Sí, quizás Valdazzi tenga la chance de seguir estando en la Copa del Mundo para dirigir partidos importantes. Vamos a ver qué le toca, más allá de que obviamente uno suponía que por su buen rendimiento iba a ser tenido en consideración. Obviamente más allá de la crítica dura, por cierto, de Diego en el partido de España-Portugal. Chicos, volvemos.